Hola familia, bienvenidos un día más al canal Uy, Nina se ha quedado aquí, que he cerrado la puerta y ya está mirando la puerta porque ella se quiere ir a la habitación pero bueno, Nina, Nina, sigue aquí es que me está viendo por el cristal Nina, bueno, vamos a dejarla que descanse bueno, pues nada, ya me veis con el pelo recogido porque voy a hacer el look con la cestita semanal que ya os enseñé el lunes vamos a ver, uy, que tengo mi cafetito esperaros, esto se va a hacer largo bueno, voy a empezar por los ojos y como me maquillo, si no he traído el espejo ahora vuelvo, chicas bueno, si cuando yo digo que a mis vídeos siempre le tiene que pasar algo yo me lo había preparado todo, hasta he sacado las cositas de la cestita para no estar buscando, va y me dejo el espejo pero bueno, vamos a empezar y vamos a, yo ya llevo en la cara todas mis cremitas, mi serum, mi contorno de ojos mi protector solar, vale esto ya me lo he puesto porque también os quiero uy, es que de verdad, eh cuando tengo el pelo recién limpio se me pone vale, lo dejo así pues eso, que ya lo tengo todo puesto porque os quiero hacer un vídeo sobre lo que estoy utilizando que hay algo, que ya alguna cosa se me está terminando y de lo que me voy a comprar como reposición vale, así que, bueno de momento ya lo llevo todo puesto entonces, yo siempre empiezo por los ojos acordaros así que, que nada vamos a empezar con con, con, con no lo encuentro eso me lo he dejado en la cestita el celo, o el washi o como, pero ya que he sacado aquí este es más estrechito porque el otro es más, más alto que también va bien, pero, pero bueno vamos a, a ver, cuando se engancha es el problema que tiene yo me he acostumbrado ahora a hacerlo con el bueno, pues a ver lo sale venga, sal yo ahora me he acostumbrado a hacerlo con el con el celo y oye ya casi, casi no sabría más guiarme sin él porque me gusta que quede un poco el look así para arriba venga vamos allá y esto pues es una buena guía así os iré diciendo las cositas que bueno me gustan no me gustan todas esas cosas vale, pues nada ya estamos con con topitos esta es de topitos y vamos a empezar yo nunca me pongo prebase pero bueno hoy la voy a utilizar porque la saqué y quiero que que me dure pues hoy todo el día porque tengo que hacer algunas cosas a la tarde así que nada me voy a poner me voy a aplicar nada una puntita o sea una mini puntita porque esto ya os digo que yo no tengo el párpado graso con lo cual a mi me dura bastante veis aquí ya me he pasado pero bueno nada lo dejamos así yo le doy así unos toquecitos chicas os acordáis de mi operación de párpados que tenía bueno pues os tengo que decir que la piel se regenera o sea este ya me cae más el párpado que este pero bueno todavía está bien pero que que eso que eso que que la piel se regenera o sea a ver si para que ya soy vintage que ya no hace falta que regenerame los pómulos regenerame quítame esto pero no me pongas otra vez que no creo que salga más pero vamos ahí se queda vale pues escogimos esta paletita de I Love Makeup la Chocolate Rose Bowl es que tengo justo la la ventana de frente porque os quiero grabar siempre que pueda con luz natural porque creo que así pues se ve se ve todo mejor entonces a ver es esta paletita la de aquí esta paletita bueno fue un boom acordaros vale y como hoy voy de verde pues le voy a dar un toque verde a ver no no es necesario al contrario ponerte parecido el color de ojos con la ropa que llevas porque porque si lo que tú quieres resaltar es los ojos pues póntelos de un color diferente pero es que me apetece ver de qué hago no vamos a cambiar los colores así que bueno voy a empezar haciendo la transición como siempre hago y voy a coger eh a ver son todo bastante oscuritas pero bueno voy a coger esta de aquí vale la veis bien vale y bueno y me voy a hacer una una transición va a ser un look pues para o sea como el que yo llevo pues cada día cuando me maquillo o salgo o el mismo o sea no el mismo pero si la misma forma vamos que que tampoco va a ser nada del otro mundo ya sabéis que mis mis maquillajes son bastante sencillitos bastante rápidos para el día a día si tuviéramos que salir de fiesta pero no es el caso así que bueno bien una vez ya puesto este este colorcito lo que voy a hacer es oscurecer oscurecer un poquito así que voy a tomar este marroncito de aquí que es más oscurito y voy a darle unos toques así yo siempre lo hago lo hago madre mía como estoy lo hago con el ojo abierto ¿vale? así así lo hago lo hago lo hago lo hago entonces con la brocha que hemos hecho primero la transición y con el color de transición que era este vamos a difuminarlo bien gracias como veis yo todo lo hago ya con los ojos abiertos porque si los cierro, claro, al abrirlos, las arruguitas y todo eso podemos perder un poco de lo que nos hemos hecho entonces pues yo lo prefiero hacer así veis por aquí, por ejemplo, no está bien difuminado y lo termino de difuminar ahora le voy a poner un colorcito que es lo que yo siempre llevo ahora un colorcito clarito ¿vale? siempre me pongo en el párpado me pongo un colorcito clarito y vamos a ponernos este rosita de aquí ¿vale? pues yo he visto ya que la gente se maquilla con el dedo pero yo sigo bueno, hay sombras que sí, que pigmentan más que pigmentan más cuando cuando las ponemos con los dedos pero vamos como tampoco yo quiero así un look muy exagerado esta sombrita es preciosa porque es como un arrozgol ¿vale? está entre rosa y dorado que es muy bonita esta paleta bueno, ya está entonces esta era la dorada ahora voy a coger con la misma brochita no, con la misma no puñeta, con la misma ¿dónde estás? la que yo quiero ponerme ¿dónde está? bueno, pues lo voy a hacer con el dedo voy a coger esta doradita de aquí para darle un poquito más de luz en el centro mirar, no sé si la veis bien y la voy a aplicar con el dedo así bueno, la voy a más que nada la voy a juntar con la otra así sí yo creo que le da mucho más luz que en este así que y sí chicas con el dedito pigmenta mucho más vale voy a volver a pasar y a hacer el difuminado para que no quede ninguna rayita ni nada ¿vale? este pincel me encanta es que lo utilizo muchísimo y no sé de qué marca era porque no lleva ninguna marca pero es el que mejor me va para hacer para difuminar y uff qué guay vale entonces voy a oscurecer ya un poquito más voy a coger eeeh mmm bueno, pues va a tener que ser este colorcito de aquí vale entonces cojo una brochita y que tengo lejos el ni que yo viera vale y hago como si me hiciera un delineado ¿veis? y así vale me hago el delineado y subo el color hacemos lo mismo con el otro un ojo siempre me queda mejor que el otro pero bueno como dice Ratulina no son hermanos son primos ¿no? pues eso así y subo por aquí con el ojo abierto ¿vale? ¿ves como queda? así bueno pues ahora lo vamos a difuminar un poquito este lo he subido más que este bueno luego ya se puede retocar cuando nos ponemos el corrector y todo eso vale ahora lo difumino vale que quede bien difuminado así y ahora lo voy a oscurecer un poquito más pero esta vez ya no voy a difuminarlo y lo voy a hacer con este marrón de aquí ¿vale? voy a coger otra brochita así de puntita a ver si tengo vale cojo el marrón y solo hago el triangulito así y ahora ya pasamos ¿vale? pasamos por todo así pasamos por todo vale entonces yo ahora debajo de las cejas me voy a poner este era mate sí vale voy a poner este colorcito mate para dar un poquito de luz debajo y vamos a quitar esto a ver guau tenía que haber quitado un poquito el bueno vamos a quitar esto y el look queda así como veis este ojo algo le ha pasado a la cámara que se ha apagado bueno pues eso que os decía como lleva tratamiento pues que más queremos ¿no? oye pues mira hoy no me la veo tan oscura tan clara perdón hoy me la veo un poquito mejor pero bueno ya me lo diréis vosotras mientras se seca la base para ponerme el colorete y todo esto vamos a echar mano de esto que para mí ha sido una patastrofe el gel de cejas de W7 ¿vale? yo pensaba que iba a ser igual que el de S pero yo no esto lleva el aplicador como ya os enseñé que es un aplicador tipo gloss ¿vale? tiene un aplicador tipo gloss que es para que tú pues te lo apliques y luego aparte lleva el pincelito biselado y el buquillón yo me lo veo muy oscuro me lo voy a poner para que lo veáis yo ya tengo las cejas negras de por sí pero solo con aplicar mi poquito yo me lo veo oscuro me comentó me comentó Susana que igual al tener el pelo rojo al tener el pelo rojo tenía que haber cogido algún tono como más para para chicas de pelo las peles rojas vamos pero a ver que yo he llevado el de Essence con mi pelo rojo y no me lo veía tan negro y este era el más clarito que había bueno pues nada esto se aplica así ya sabéis que yo ni me las dibujo ni nada entonces con el buquillón pues nada me las peino así un poquito vale me las peino así un poquitín y ya está poco más vale siempre me las peino para arriba chicas yo me acuerdo cuando era joven el pedazo de cejas que yo tenía aquí vamos me lo quitaban con cera porque era brutal y todo esto blanco que veis eran cejas todo y me lo quitaban con pinzas hasta que apareció la cera que la cera fue lo peor que pude hacer pero bueno porque claro imaginaros el tirón al párpado y eso durante muchísimos años pero ahora ya ahora ya no crece o sea ahora ya no crece y crece el párpado manda en catalán bueno pues nada esto va a quedar así ya me diréis como lo veis si lo veis muy rojo muy muy rojo muy negro si necesitaba haber cogido una tonalidad es que me gustaba el de Essence que yo tenía el 0-2 el tono 0-2 y no me lo veía tan negro aparte que tengo las cejas completamente una paquillo otra pa allá o sea no están iguales yo no me las he arreglado hay mi cafetito que está más helado pero bueno vamos a dejarlo bueno vamos a pasar a contorno como ya os dije compré un contorno lo visteis en el en el en el en el vídeo de es que tengo en la cabeza otras cosas y tengo que estar por lo que estoy a ver en el vídeo de las compritas de Primor visteis que me compré con toda la ilusión del mundo porque quería probar un contorno de crema pum pum para hacerme yo la rayita y tal porque ahora tengo la cara de pan y necesito contornearlo ¿qué pasa? que lo perdí lo perdí yo lo tiré a la basura con caja y la caja de Primor los papeles y todo entonces pues bueno yo no me sé contornear con contorno es más yo lo que tengo más son bronceadores por eso cogí el bronceador de Nars pero me queda fatal ya lo he probado durante la semana y me queda fatal yo tengo aquí esta paleta ¿vale? que también me la regaló mi amiga Consuelo de Brasil que era una invitación creo que era de Benefit ¿vale? entonces estos sí que lleva el para hacer el contorno ¿vale? así que voy a intentar ya os digo que yo soy malísima para hacerme un contorno o sea no hay no hay manera me queda pero fatal por eso por eso yo quería ¿vale? por eso yo quería el el de barra pero bueno mientras pues nada vamos vamos a ver como me las arreglo pero que mal que mal que que no me gusta como como me hago yo los contornos pero me tengo que contornear un poquito por eso por la cara de para 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 ¿sabéis lo que es un padre para 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 pues eso es que yo lo difumino para arriba como hacéis vosotras pero chicas vamos a tirar por aquí un poquito bueno pues esto es lo que puedo hacer es que ya os digo que yo con con brocha y es que veis se me va se me va mucho entonces lo que hago es cojo un poquito de de base y lo arreglo un poco pero vamos que no que no os fijéis en en mi contorno porque no tengo ni idea de hacerlo o sea que imaginaros bueno pues nada vamos a dejar esta paletita que no vamos que no la teníamos en la cestita pero bueno es para lo del contorno entonces vamos a coger el colorete que escogí este de paladio es un rosita muy clarito lo sé ya me lo habéis dicho pero es que me gusta así que nada lo voy a coger con la misma brochita a ver la misma brochita oh que guay mirad yo lo cojo así y oh me encanta me encanta esta brocha es que además mira te lo deja genial yo el colorete también ya me lo tiro para arriba todo tiene que tirar para arriba ahora porque tiende a tirar para abajo es muy muy clarito tenéis razón es demasiado clarito igual más para el verano que esté más morenita se me notaría un poquito más pero bueno es el que escogí porque tengo solo otro más en crema que tenía que haber escogido ese pero bueno para la cestita de la semana que viene lo cogeré y ahora vamos con ahora vamos con este iluminador de revolution me lo compré vamos con una ilusión brutal porque era unicornio y toda la historia sabéis que yo todo lo que es brilli brilli tengo la impresión de que no estoy grabando nada y me puedo cagar en lo es que bueno ya veremos ya os diré total que va con gotero le queda muy poquito porque le he utilizado hasta para darle brillo al ojo vale entonces yo me voy a poner aquí es que nada con una gotita de nada voy a coger la esponjita esta voy a poner aquí y ¿veis lo que pasa? mirad o sea se queda pegotonado tienes que trabajarlo muy bien muy bien muy bien muy bien porque te queda pegotón entonces lo quería sacar porque ¿ves? queda muy bonito es muy bonito pero yo os digo que queda mirad si es que es precioso pero la verdad en marillo en marillo o sea te queda pegotones es que claro no entonces tienes que ir bien rápido difuminando porque te queda pegotoncitos entonces este será uno de que vaya ya a productos terminados porque no lo voy a utilizar más voy a coger aquí un poquitín voy a poner aquí a veces compro mirad ¿ves? a veces compramos las cosas por los ojos lo vemos de unicornio que chulo que sí pero que no se extiende bien ¿vale? con el calor del dedito un poquito sí pero vamos que imaginaos como queda esto ¿vale? pues acá entonces vamos a darle para desimulcarlo un poquito pero ¿veis? queda completamente a pegotones por mucho que le haya dado ¿vale? por mucho que le haya dado queda como como a pegotones entonces ya os digo que y mirad si es que es pero bueno este ya se va directo a la basura me estoy viendo el labio bueno me agacho un momento voy a perfilarme los labios con ¿oís música? escuchar no ahora os cuento un momento un momento me agacho no 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 me agacho no no me agacho no Bueno, he cortado un poquito porque el hombre estaba dando caña Os comento, en este pueblo cuando pasa alguna cosa, cuando hay alguna noticia o algo que tengan que dar Lo dan por megafonía y te enteras todo el pueblo de lo que está pasando o de lo que... ¿Vale? Pero es que lo fuerte es que cuando se muere alguien también lo dicen por megafonía En donde vivía, en la edad que tenía, que horas, el entierro, que... Yo al principio de estar aquí digo, madre mía, que yuyu Y muchas veces con Susana nos decimos, ¿qué? ¿Hoy cuántos? Pues nada, hoy ninguno, hoy... Da un poco de respeto Bueno, pues nada, el labial, el labial me voy a poner este de aquí Que ya sabéis, es el... Que me dice, come dice Y es de Brasil, acordaros, pues nada Espero no mancharme los dientes Y bueno familia, ya estoy aquí Y bueno, os he dicho que me iba a peinar un poco Esto es lo máximo que me puedo peinar recién el pelo lavado Así que mi pelo va un poco a su bola Y claro, como me corté el flequillo para cuando me lo aliso Que no quiero alisármelo más Quiero ya dejarme mi rizo Pues nada, va a pasar un tiempo así un poquito a lo loco Pero bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad que el lunes tenéis nueva cestita semanal Y el otro sábado tendréis el look con la paletita que hayamos escogido Así que nada familia, que un besito muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!